El primer tiempo, Nueva Chicago, Almagro 0 a 0 Chicago tuvo la pelota todo el tiempo, Almagro llegó dos veces pero no, quedate ahí, te vamos a llevar el comentario del equipo de Atracción Verde y Negra ¿Cómo viste el partido? Partido duro, partido peleado creo que son esos partidos donde el que convierte el gol puede llegar a ganar, esperemos que sea Chicago le falta arriba me parece, estamos hablando recién Martinucho fue una muy buena entrada para darle otro aire a los últimos metros Más velocidad y más reacción en los últimos metros ¿Cómo lo viste? No, con el colegio que lo dijo en la vuelta me parece que le faltó un poquito más a Chicago me parece un poquito más a Almagro, tuvo las soluciones más claras pero creo que hay alternativas para el tiempo y que se puede ganar Almagro me parece que con el empate está hecho Sí, Almagro lo que no quiere es perder más viene a perder mucho, sin técnico está dirigiendo la comisión directiva o sea, Almagro va a buscar esto, está en Chicago, ir a buscar o no me parece que si hay un gol de Chicago es goleada Sí, yo creo que para mí no sé si goleada pero que hace gol gana Sí, yo creo que para mí no sé si goleada pero que hace gol gana Gracias.